bien como lo anunciamos ya está con nosotros el doctor maximiliano donoso ex ministro de gobierno y con él vamos a conversar los próximos minutos doctor buenos días gracias por acompañarnos aquí en ecuador en directo mil disculpas por la espera bienvenido como está don jaime buenos días gracias por la invitación doctor bueno desde hace un mes no conversábamos y es importante tener su análisis en este momento que vive el país un momento electoral un momento que se dio ya el paso a una segunda vuelta y hablar de la coyuntura es importante con personalidades como el doctor maximiliano donoso doctor donoso bueno hay un candidato progresista una candidata progresista y también hay un candidato de la derecha que están en el balotaje la candidata del progresismo representa a la gente del pueblo mientras que el candidato de la derecha representa a la banca a los grupos empresariales que incluso ya hemos visto en estos días que se han ido sumando algunos empresarios y políticos de derecha a esa candidatura e incluso una de las empresarias como joyce de ginata en estos días se ha manifestado que apoyará a el candidato daniel no boa no sé cómo la apoyar seguramente será con el voto de ella y de su familia porque políticamente ella no tiene un músculo político podríamos decirlo como dice mauro andino qué criterio merece esto gracias don jaime buenos días yo creo que primero permítame hacer una pequeña introducción mire el ecuador como usted me ha escuchado y esa amplia enorme cantidad de personas que escuchan y participan y miran ecuador en directo el ecuador está en una situación de una crisis profunda brutal una desinstitucionalización absoluta un abandono total de la seguridad un abandono total de todo orden de la seguridad no solamente de la seguridad ciudadana sino de la seguridad en trabajo la seguridad alimentaria la pobreza se ha disparado hay dos millones de pobres adicionales y la situación es sumamente crítica a esto sumemos de que las elecciones del 20 de agosto se producen luego de la decisión tomada por el señor Lazo de implementar la figura democrática de la muerte cruzada habida cuenta que como estaban las cosas evidentemente el señor Lazo iba a ser destituido iba a ser censurado y se iba a ir a su casa y esa fue una maniobra para tener un balón de oxígeno por un tiempo más y naturalmente para intentar hacer lo que lo que está ocurriendo en el país debo decirle que la violencia instalada en el país sin ninguna capacidad de respuesta del Estado que además se ha hecho carne en 19 atentados contra la vida de candidatos de autoridades que llegó a su culmen con el brutal asesinato del candidato Fernando Villavicencio que todo el país lo vio atónito un asesinato que denota y deja mucho más dudas que certezas al mirar en qué condiciones con qué características se dio y todo lo que se ha tejido alrededor de ello entonces todas estas circunstancias han sacudido a la conciencia nacional este no es un proceso electoral normal está manchado de sangre el proceso electoral por todos estos hechos y ahora estamos viendo que resulta que la derecha se reconfigura se reconfigura con una enorme habilidad de Moreno pasamos a Lazo Lazo fracasa con un gobierno desastroso implementa la muerte cruzada posteriormente a ello arranca una campaña que en su momento más álgido y violento con el asesinato de de Villavicencio se produce inmediatamente de la manera más sospechosa manifestaciones acusando al correísmo del asesinato de Villavicencio cuando pasan bajan las aguas pasan unas horas unos días inclusive la familia el señor Villavicencio le demanda al Estado por omisión no obstante el daño quedó hecho el daño quedó hecho porque la acusación al correísmo que fue de la mayor expresión de mala fe de mala sangre de odiosidad le afectó a la candidatura de Luisa González y de Andrés Arauz y aquí mi estimado Jaime y personas que nos escuchan y nos miran el tema el tema es no es esta una disputa entre Luisa González Andrés Arauz y el señor Novoa y su vicepresidenta aquí lo que está en disputa en el Ecuador es la permanencia o no de un modelo económico neoliberal que le ha empobrecido al país que no tiene ninguna base de planificación de ninguna naturaleza todo es improvisación y aquí como hemos visto las elecciones del 20 en mi modesta opinión se constituyeron en unas primarias de la derecha y todo se ajustó en el famoso que pasó desapercibido convenio de la catedral que le llame yo cuando fueron los cuatro candidatos con la bandera a la catedral de Guayaquil en un estado laico a ser no sé pues la mea culpa creyentes o no ahí se consolidó este efecto de las primarias y posteriormente en el debate un debate dicho sea de paso con un desorden una desorganización un planteamiento absolutamente errático que también aparentemente benefició al candidato Loboa entonces lo que se ha producido aquí es una mutación una mutación de la derecha que tiene una enorme habilidad una cantidad gigantesca de recursos y obviamente con no muchos escrúpulos para arrancar y seguir haciéndose del poder político y económico en el Ecuador si el señor Lazo que representa los sectores de la derecha neoliberal con rostro más especulativo casi ha terminado de destrozar al país ¿por qué la candidatura y esto no es un juicio de valor a la persona sino a lo que representa al modelo económico que representa ¿por qué es que con el señor Daniel Novoa una persona formada estable inteligente se lo escucha un buen expositor ¿por qué las circunstancias van a cambiar? yo le escuché con atención al representante de los migrantes a este señor Ramón Méndez que dijo una cosa que es absolutamente cierta o sea usted puede hacer dinero y es legítimo dedíquese a hacer dinero dedíquese a levantar fortunas haga fortuna haga dinero trabaje pero no se mete en el sector público peor aún si no lo conoce porque el resultado de la profunda crisis del Ecuador actual es porque Lenín Moreno y Guillermo Lazo no sólo que han denostado del Estado se sirvieron de él aprovecharon de él se apalancaron sus negocios sus intereses privados y los de su grupo para enriquecerse y han destruido el Estado un ejemplo clarísimo mi estimado Jaime el señor Novoa el candidato habla de unas cárceles flotantes el problema no es dónde están las cárceles ni qué cárceles ni qué cárceles hay el problema es que hay una total ausencia de políticas públicas y el Ecuador no saldrá adelante si es que sigue vigente ¿no es cierto? esa aporofobia ese odio hacia los pobres hacia los humildes hacia las mayorías y si es que no se establece una política pública que privilegie la planificación el Ecuador no tiene un censo desde el año 2010 Jaime estamos sin información el Ecuador es un país sin información ¿y el censo que hicieron el año pasado? no sirve para nada y está en suspenso justamente porque no les interesa tener información confiable nunca lo terminaron creo ¿no? no y lo terminaron y estaba lecho y lo están recomponiendo y lo van a sacar por partes ahí debería caer Contraloría a ese gasto de recursos del Estado ojalá intervenga Contraloría pero es otro saludo a la bandera si todo está cooptado por la derecha pues mi estimado Jaime todos son los hijos del Trujiliato no se olvide de eso toditos son los hijos del Trujiliato por eso es que se oponen a los concursos del Consejo de Participación de nuevo Contralor y así se opondrán porque de esa manera han controlado y controlan todo el manejo de sus intereses y la metida a la mano al Estado para beneficio propio doctor ahora que toca usted que se oponen al concurso de la elección del nuevo Contralor ayer o antes de ayer veía un reportaje de Coavisa pero teledirigido para tratar de empañar la imagen de una persona intachable que participa como candidato o postulante a la Contraloría General del Estado el doctor Juan Falcón y Puig mire lo que pasó en este caso al doctor en su documentación que presenta como postulante él tiene un amplio currículum ¿no? así es le desaparecen como 60 páginas creo de los documentos una gran cantidad de páginas y no solo eso sacan un certificado de Contraloría que él tiene impedimento para ejercer cargo público y resulta que ese certificado era falso los que impugnan esa postulación del doctor Juan Falcón van a la audiencia y el doctor en audiencia pública los encaró y les demostró que ese certificado era falsificado ¿y dónde lo falsifican? dentro de la comisión encargada de hacerlo el concurso del Contralor General del Estado pero resulta doctor que esta comisión no admite después ese trámite para esa impugnación pero el doctor Falcón no se queda contento con eso fue y presentó la denuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por lo que le habían hecho con su documentación con su carpeta presenta la denuncia se levantó el doctor ojalá me está escuchando presenta la denuncia el Consejo de Participación Ciudadana se reúne y le dice a la comisión por qué no presentó esa denuncia de esos documentos falsificados que habían en fiscalía que lo pertinente verdad y ahora los señores de los medios los grandes medios de comunicación y que representan a este gobierno dicen que el doctor que quieren imponer a Juan Falconí porque en algún momento fue embajador del expresidente Correa o sea buscan tirar lodo con ventilador a alguien que no se alinea a sus intereses así es como se maneja este país y algunos medios de comunicación se prestan para esta sinvergüencería así es así es don Jaime yo he seguido el tema del doctor Juan Falconí quien me merece todo el respeto y consideración su nombre de una larguísima trayectoria un connotado y reconocido jurista que sin duda en la Contraloría General del Estado le revolverá la majestad y la dignidad que esa institución ha perdido a lo largo de los años empezando desde el Trujillato donde se consagró ahí ese pequeño reyesuelo que ahora está preso por fortuna por haber hecho todo lo que hicieron de la persecución a través de la Contraloría General del Estado mire el tema también don Jaime dentro de esta crisis institucional y de esta crisis estructural del país es una crisis de carácter ético eso es lo que estamos viendo es una crisis de carácter ético y la pelea es absolutamente desigual la pelea es desigual porque vuelvo y repito aquí lo que está en disputa es un modelo económico el uno que privilegia la planificación el bien general que le da el rol que tiene que tener el Estado dentro de una sociedad el rol que tiene que tener el Estado el gobierno el que tiene que ser eventualmente para servir a la ciudadanía para crear riqueza para garantizar salud educación servicios básicos infraestructura dignidad trabajo salud ese es el rol del Estado pero claro la derecha neoliberal que ahora lo que trata es de buscar una en este proceso de mutación una imagen no tanto de la derecha especulativa que le encarna Lazo como buen banquero sino de la derecha productiva que de alguna manera lo encarna el señor Novoa con el emporio de su padre que es tanto un grupo agroindustrial como exportador y también bancario entonces si es que el pueblo ecuatoriano quiere que eligiendo a una persona de derecha cambien las cosas en el país pues no lo vamos a conseguir ya hemos visto el fracaso de Lenín Moreno el destrozo de la sociedad ecuatoriana la destrucción del tejido social la violencia incontrolable a lo largo y ancho del país la pobreza creciente la crisis institucional el desempleo más profundo entonces si es que optamos por la derecha pensando que vamos a encontrar la solución a los problemas de la gran mayoría es un error de bulto el sector privado y el sector de derecha tiene todo el derecho de hacer dinero de hacer fortunas eso está muy bien si no se les pide nada con que paguen impuestos y cumplan con la ley y pueden hacer como así ha sido pueden hacer lo que ellos quieran en materia económica pero cumpliendo con la ley y pagando los impuestos que la ley nos dispone pero si es que creemos que el éxito empresarial entre comillas se puede trasladar al manejo del estado es un error que queda demostrado ya pero por repetición pues mi estimado es un error de bulto es un error de bulto y la diferencia es esa entre un modelo redistributivo que busca la equidad y la justicia para la mayoría de los ecuatorianos y un modelo neoliberal concentrador acumulador que es totalmente excluyente por definición doctor dentro del plan de gobierno de Daniel Novoa está que va a controlar la evasión tributaria pregunto yo tendrá que controlar a su padre porque recordemos que él ha sido uno de los principales evasores de impuestos de este país si no recordemos el caso de la Clementina así es vea don Jaime acabo se vio en las redes últimamente una una captura de imagen del servicio de rentas internas por el cual las empresas del señor Novoa Álvaro Novoa entiendo tenían una deuda de SDI de más se cayó la señal esperemos que se vuelva a reconectar lamentable es importante tener el análisis del doctor Maximiliano Donoso es una persona muy directa para hacer sus análisis y son muy este explicativos yo creo que hay que tener este tipo de personalidades que siempre hacen opinión política aquí en Ecuador en directo por eso es que los invitamos siempre doctor Maximiliano Donoso disculpe que algunos no les gusta los comentarios que hacemos aquí en este programa y a veces nos boicotean pero aquí seguimos no nos van no nos van a tumbar vamos a seguir así es don Jaime así es yo creo que por eso usted tiene Ecuador en directo tiene tan enorme y gigantesca sintonía porque es una alternativa periodística real donde uno puede expresar con libertad lo que cree aceptado o no pero uno puede expresar con total libertad lo que cree cuando yo le decía que el país vive una profunda crisis ética me refería a los casos que usted acaba de mencionar que además son interminables el caso de EMCO un emporio de empresas públicas que a un simple golpe de un decreto ejecutivo le unificó a todas bajo una sola presidencia en manos de este pisastre Hernán Lúquere Caro hombre de confianza del presidente de la república que por ahora anda por los tejados tenemos el caso de Pandora Papers el caso de León de Troya en fin una serie interminable a la que la Fiscalía General del Estado guarda un interesado silencio este este proceso electoral don Jaime es un par de aguas es una clara división de si el Ecuador escoge un futuro promisorio para la mayoría o decide que las élites y los grupos oligárquicos consoliden sus fortunas así de sencillo a eso se resume el tema y aquí no es con resentimientos ni con odios ni con descalificaciones esa es la verdad la verdad es que eso es lo que está en juego y para ir más arriba don Jaime entendamos que el Ecuador también es parte de una disputa geopolítica regional ¿qué quiero decir con esto? la crisis mundial la crisis que empieza a tener confrontaciones de los poderes hegemónicos mundiales por ejemplo la consolidación del BRICS cuya intención es bajarse al dólar en las transacciones económicas de recursos naturales de petróleo de minerales etcétera eso implica que los Estados Unidos tiene que poner sus ojos en América Latina ya no como su patio trasero sino como su patio delantero porque la pérdida de hegemonía va a ser como ya ocurre ahorita en la región de América Latina con gobiernos progresistas en el caso de Brasil en el caso de México el gobierno argentino está por terminar y ahí tenemos la amenaza de un mileli de un psicópata de ultraderecha que no contentos con el fracaso de Macri ahora los argentinos van a apostar por mileli un libertario loco de esos que se miran el ombligo y que creen que todo lo soluciona la mano invisible del mercado entonces aquí también tomemos en cuenta mi estimado Jaime y personas que no se escuchan que el Ecuador también es parte de una disputa geopolítica ya que el Ecuador es hacer un país pequeño una economía marginal y pequeña pero es un lugar geográficamente y geopolíticamente estratégico para consolidar la presencia de modelos que son acordes con la visión que tiene el eje mal sobre la economía y sobre lo que le conviene al pueblo ecuatoriano como hemos podido ver en múltiples declaraciones ¿qué quiere decir esto don Jaime? que este no es un tema solamente doméstico y verá lo que yo estoy diciendo ahorita me refiero al todo al todo completo a la fe de renovar un gobierno de derecha a todos los sucesos macabros que se han producido ¿no es cierto? asesinatos casi 4 mil asesinatos en lo que va de este año 600 asesinatos en masacres carcelarias el asesinato de 19 candidatos y funcionarios que culminó con el asesinato del candidato Villavicencio es decir todo esto configura un escenario altamente volátil altamente grave y peligroso y que da la impresión que lo que se intenta es aplicar una política del miedo para que la gente se allane y decida optar por quienes ofrecen el país del jauja como decía el doctor Carlos Juleros o el país de Alicia en el país de las maravillas están mutando están mutando y la derecha difícilmente va a dejar que el progresismo vuelva a tomar las riendas del país como merece la mayoría del pueblo ecuatoriano como se ha expresado en la primera vuelta y que tendrá que necesariamente expresarse en la segunda ¿qué vamos a escoger? el futuro la salud la educación la seguridad la libertad la infraestructura la inversión social o vamos a escoger la especulación la acumulación la deuda externa la reserva monetaria la privatización de los sectores estratégicos la privatización de la seguridad social en eso está la disputa mi señor ahora que menciona el tema de la reserva monetaria justamente ayer lo entrevistaba al doctor Pedro Paez y él nos decía o denunciaba aquí en este espacio que han desaparecido 3 mil millones de dólares de la reserva monetaria internacional de 9 mil y pico que habían ahora hay 6 mil nadie sabe dónde está esa plata no hay explicación se supone que esa plata no se la puede tocar pero la ley la hicieron como para que con trampa ¿no? los únicos que pueden tocar esa plata son los bancos que será que antes de irse este gobierno les está haciendo un favorcito a los bancos mire es muy probable yo me permito recordarle a usted Jaime en el gobierno del señor Mauricio Macri en Argentina el Fondo Monetario Internacional le dio a ese país el crédito externo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional le dio 46 mil millones de dólares como deuda al pueblo argentino a los ocho meses que ingresó esa enorme suma de dinero a la economía argentina salió esa suma de dinero vaya a saber a dónde salió pues a los bancos a las cuentas privadas paraísos fiscales con la deuda exacto ese es ese es el juego pues ese es el juego ese es el riesgo del neoliberalismo especulativo pues que no les importa crear riqueza no les importa generar empleo les importa un pepino generar seguridad no ese no es el objetivo el objetivo es acumular aunque sea honradamente el objetivo es acumular aunque sea honradamente eso es importante subrayarlo porque eso es lo que se ha demostrado una voracidad que ya raya en un hambre canina que no tienen límite para acumular y que están dispuestos a vender el país al peso sin sonrojarse ahora este candidato Daniel Novoa dice que está en contra de los paraísos fiscales pero resulta que lo salvó pues a este presidente que tenemos cuando le seguían el juicio político en el caso de los paraísos fiscales él salvó pues al presidente Guillermo Lazo no fue esa vez a la asamblea mandó a la suplente para que ella vote que cosa pero hay algo pero hay algo más don Jaime nos olvidamos que el señor Daniel Novoa fue presidente de la comisión de asuntos económicos de la asamblea y es en esa comisión donde se aprobaron todas las leyes que envió el presidente Lazo es decir ahí hubo una coincidencia total de una aplicación legislativa que iba a beneficiar exclusivamente a los sectores de poder a los sectores financieros y a la economía especulativa del país eso es un hecho cierto eso está ahí esa famosa ley de inversiones que además les pone unos nombres pero que ofrecen el oro y el moro y que rato y rato se refusen a reducción de flexibilización laboral reducción de derechos de los trabajadores es decir casi siempre a propuestas legales de carácter regresivo en derechos eso es lo que eso es lo que eso es lo que hay por eso es que es tan importante que la población tome nota que se informe que entienda que no se deje impresionar por los zapatitos rojos delantal de Tull por las fachitas por la buena cara por las ofertas porque todo es una suma de improvisaciones lo que importa es mutar y en esos procesos de mutación la derecha siga hecha del poder gobernando a sus anchas para sus intereses doctor porque la gente del pueblo termina creyéndole el mensaje a la derecha que los candidatos de derecha resuelven los problemas y que la mejor opción para un cambio es la derecha porque hemos visto cómo actúa la derecha para muestra un botón tenemos a un gobierno de derecha de banquero si en caso se equivoca el pueblo y vuelva a votar por otro banquero ¿cuál podrían ser las consecuencias? yo creo que es sumamente grave yo creo que es sumamente grave y el pueblo lo que es es objeto de engaño el pueblo es objeto de engaño don Jaime si usted tiene los medios comerciales bombardeándole 24 horas al día descalificando alternativas que no sean solamente las de la derecha entonces el pueblo termina sometido a ese esquema neocolonial que está en el subconsciente de la gente por temor por temor por creer que las ofertas pueden ser realizables por eso es que es importante regresar a ver en la década del 2007 al 2017 ahí están las cosas que ocurrieron y que sucedieron don Jaime si no se está inventando nada lo que hay es que volver a tomar el control del Estado volver a institucionalizar el Estado volver a asignar lo que la constitución política del Estado aprobada por el 86% ecuatorianos destina como presupuestos a la salud la educación la seguridad la inversión la tecnología la educación superior etcétera cumplir con la ley lo que pasa es que son expertos ¿no es cierto? en hacer predestigilación con las leyes y además armar legislaciones que solamente beneficien bastante bien edulcoradas y que benefician a sus intereses entonces el tema es ese el tema es que hay que hacer un enorme esfuerzo para que la gente mire y pueda advertir lo que le conviene o no la gente está harta de ir a los hospitales sin medicinas sin médicos sin equipamiento y eso tanto en las redes de salud pública como en la seguridad social es decir es un esquilmar permanente a la mayoría de los ecuatorianos en beneficio de una minoría y de unas élites acumuladoras insaciables correcto doctor estábamos viendo ayer leía que el candidato Novoa también ha dicho que va a eliminar el Cenecit la Secretaría de Educación Superior pero no dice que a las universidades les va a entregar más recursos Moreno le quitó 60 millones de dólares solo a la Universidad de Guayaquil 60 millones de dólares el gobierno de Moreno Lazo dijo que iba a reivindicar todos los derechos de la educación que iba a eliminar la Cenecit ¿Usted cree que eliminando la Cenecit se resuelven los problemas de la educación superior? pero desde luego que no además eso implica necesariamente una reforma constitucional igual tiene que haber un ente de control a la educación superior pero desde luego pero desde luego pero desde luego don Jaime estas son estas son son frasecitas que creen que con eso convencen a la gente acuérdense que el señor Lazo ofreció el ingreso libre a las universidades todo es una suma de mentiras todo es una suma de mentiras uno puede ir verificando caso por caso es una suma de mentiras lo que hay es que recordarle a la comunidad perdónenme que pase otro tema que pasa con el oleoducto de crudos pesados porque si fuera por el actual ministro de energía ya le hubiera vendido tenga la seguridad entonces que pasa con eso que pasa con las telefónicas que me alegro por lo menos que no renovaron los contratos para que pueda haber transparencia en la asignación doctor pongamos un punto en ese tema de los contratos y me gustaría que usted lo analice no renovaron los contratos hicieron una prórroga pero el valor de esa prórroga es durante esos seis meses el valor que ellos venían pagando desde hace 15 años eso lo veo medio tramposo bueno bueno yo creo que yo creo que frente a una sola mentira la verdad entra en duda habrá que habrá que verificar pues por lo menos por lo menos no renovaron los contratos y bueno esta ampliación de plazo era necesaria yo no sé no conozco las condiciones de la renovación de los contratos pero es mejor yo pude yo pude ver pude ver la entrevista que dio Diana Mayno creo que es la ministra de telecomunicaciones ella ahí dice que se hizo los cálculos en base al contrato que había de hace 15 años recordemos que hace 15 años la operadora la operadora claro tenía creo que cinco o siete millones de usuarios ahora tiene más del doble voy a rodar el video de las condiciones de esa prórroga del contrato y de qué estudio de qué análisis ustedes partieron para aplicar ese 3.4 millones de dólares ese monto que tiene que pagar claro durante esta etapa de extensión del contrato en los primeros días de cada mes sí correcto un poco parecería una cifra un poco pequeña para los ingresos de la empresa no realmente exactamente un poco para explicarle a los televidentes las empresas durante 15 años hizo un contrato han pagado un valor por un canon fijo qué es lo que se ha hecho dividir ese canon fijo que son 400 en el caso de esta empresa 470 aproximadamente millones de dólares para los meses de los 15 años el cálculo tiene una determinada complejidad porque hicieron dos pagos uno en el 2008 y otro en el 2015 entonces no es un cálculo exactamente lineal pero es bastante simple y eso da 3.366 mil 3.366 mil de dólares por mes mientras significan 30 centavos por usuario de los 9 millones de usuarios que tiene no se paga por usuario se paga por el espectro el canon fijo es por el espectro lo otro que no es lo único que pagan es el canon variable y ese si es contra la facturación de la empresa el canon variable es 2,93% de todos bueno la ministra explicando como se ha hecho esa prórroga pero es sorprendente que hace 15 años se cobraba un valor y ahora eso esos usuarios se multiplicaron casi que por 3 no así es y además la cifra a la que refirió la ministra eran 700 millones de dólares pero han pasado 15 años y hay varios elementos como ella misma lo reconoce es decir no solamente es el espectro radioeléctrico sino es el número de abonados además con una serie de exigencias de ampliación de cobertura de saltar posiblemente a la técnica 4G no es cierto a una nueva versión de telecomunicaciones pero lo que le digo la parte positiva para mí don Jaime es que no se renovaron los contratos es decir se respetó una elemental delicadeza de un gobierno inerte que a su salida hubiera querido obviamente por las razones que no son necesarias de explicar renovar esos contratos eso se ha suspendido por fortuna y se ha diferido hasta que el nuevo gobierno sea quien tenga que de manera transparente procesar ese proceso de renegociación con las operadoras de telefonía celular correcto bien doctor vamos con otro tema entremos al tema carcelario lo que ha pasado y sigue pasando dentro de las cárceles el gobierno siempre dice que todo está bajo control pero cuando dice eso es seguro que no no tiene ningún control hace poco dijo que todo estaba bajo control en la penitenciaría pero alguien hizo un operativo policía y fuerzas armadas y resulta que entran al SNAI esta vez entran a la cárcel de mujeres y al SNAI con ese operativo y en las propias oficinas del SNAI encuentran droga encuentran armas fusiles pistolas revólveres drogas todos los objetos prohibidos creo que el gobierno venía acusando a otros los responsables de toda la crisis que vive el sistema carcelario con esto casi que queda involucrado el propio gobierno porque el SNAI es una secretaría del gobierno pero por supuesto don Jaime miren es un hecho cierto que el gobierno y el estado no tiene el control de las cárceles eso es una cosa absolutamente evidente usted hace referencia a este hallazgo en las oficinas del SNAI que yo pude ver también en los medios de comunicación rompiendo el tumbado y sacando fusiles de última generación perfectamente envueltos más otro tipo de sustancias armas etcétera eso le demuestra que no hay control alguno y que desde luego la penetración de la corrupción en el manejo penitenciario ya es a la luz del día prácticamente entonces ¿por qué? porque no hay una política una política criminal no hay una política penitenciaria no hay un control no hay una voluntad política de control vea usted el tema el tema de que se disponen asesinatos secuestros violaciones todo lo que usted quiera vacunas desde las cárceles cuando la solución es colocar individuos y aislar a los cabecillas y evitar que pueda seguir esta mecánica de designación de tareas del crimen organizado manejado desde las cárceles eso es usted pudo ver don Jaime cuando este famoso señor Fito cabecilla de los choneros me parece le trasladaron a la roca como a la luz del día más o menos 250 motociclistas que son del grupo de este señor protestaban a plena luz del día en las calles camino a Durán ¿qué quiere decir eso? que no hay Estado pues si ese es lo trágico no hay Estado estamos al garete a la buena de Dios y tienen la sinvergüencería de querer seguir manejando el gobierno quienes han sido incapaces de dar respuesta alguna a las necesidades del pueblo en general en todos los campos todo es un fracaso un fracaso estrepitoso y eso tiene el pueblo ecuatoriano que sancionar en las urnas es el único modo democrático porque lo otro es una vía que también intentaron también intentaron créame que ese criminal repugnante irrepudiable asesinato de Villavicencio buscaba entre otras cosas suspender el proceso electoral créame yo creo que por ahí iban las cosas y falló y falló porque ni el CNN ni la Corte de Justicia accedieron al planteamiento del presidente de la República es decir estamos en un estado de descomposición inédito en la historia del país doctor a quien tal vez le interesaba este complot contra Villavicencio salieron el propio gobierno a acusar al correísmo vimos al candidato Otto Sonnenholzner también salir a acusar al correísmo que la culpa es de ellos pero él también fue vicepresidente de la República con el sátrapa este de Moreno salieron a acusar como no así fue así fue don Jaime a una candidatura que iba primero iba primero por eso y terminó primero usted cree don Jaime que una candidatura que iba en primer lugar con más de 20 puntos de diferencia del que le seguía va a ser tan torpe tan perdóname idiota de eliminarle de la competencia al que esté en cuarto o quinto lugar a ver dígame es 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 la acusación más ridícula pero sabe que doctor ese mensaje lo dieron durante toda esa semana además inmediatamente a curso de las manifestaciones todo estaba montado don Jaime todo estaba montado y cuando yo hablo de operaciones geopolíticas no estoy hablando de memoria don Jaime eso tiene un efecto y tiene una causa y tiene un origen muy amplio y yo le voy a decir responsabilizar a alguien de ese hecho es totalmente irresponsable lo que tenemos es que exigir que el gobierno la fiscalía te encuentras al país pues que avisen quién le mató a Terres que ya son meses eso ya la gente se ha olvidado al socio de Danilo Carrera socio y padrino al presidente de la república que lo asesinaron y lo torturaron a él de eso no hablan nadie habla de eso eso no existe doctor y en estos días se han olvidado del asesinato de Villavicencio se han olvidado del caso Gabela también ya se olvidarán ya se olvidarán el caso Gabela que es otra pero ya es el colmo de vernos la cara un perito inecto y farsante que cobra 380 mil por la copia de un tercer informe que dijo que no tenía copia perdóneme don Jaime ¿nos creen que somos retardados mentales? si usted es perito o usted cumple una función y entrega un documento de donde a partir del cual se van a tomar decisiones de cualquier orden usted tiene que tener un backup de ese documento pues inclusive para mirar si ha sido modificado o no pero este genio de este señor que ya me acuerdo el nombre de este perito mesa con una cara de tabla venir a cobrar 380 mil dólares para nada porque finalmente ¿dónde está? todo es un montaje don Jaime y tenemos una fiscalía que guarda un cómodo y oportuno silencio para no afectar a los intereses de quienes se deben eso es doctor y eso no es todo pues no él hace un informe un tercer informe creo que es ¿no? el tercer informe famoso y sale a divulgar a los medios de comunicación ya lo esperaban ese mismo día los medios eso no se puede desde mi punto de vista no soy abogado usted es abogado de pronto me puede este sacar de la ignorancia eso no se puede divulgar o o sí ese informe se supone que debían entregar a la comisión y esta a su vez entregar al ejecutivo y a partir de ello difundir ese detalle yo no le podría responder don Jaime pero de hecho todo eso fue un zainete que quedó en nada como todo como todo el Ecuador que se ha convertido en una sociedad que vive de la cultura de la sospecha y que además vive de la cultura de la mentira porque un escándalo por enorme que sea por gigantesco que sea cubre otro escándalo ya le digo la muerte del del candidato vicevicencio que debería ser vino hasta el FBI pues don Jaime para investigar el tema y guarda un absoluto silencio casi siempre con el pretexto de que está en indagación previa y que demora 90 días en eso si son absolutamente meticulosos pero no se sabe nada y no se sabrá nada hasta que lleva a cabo la segunda vuelta tenga usted la seguridad porque sigue en el inconsciente colectivo esa infame acusación de los miserables que dijeron que era el corregismo el que mandó a matar a Vizalicencio porque ese es un acto inmiserable usted no cree que debería haber también una comisión de la DEA que ven investigar el caso de los narcos generales yo tengo caso León de Troya yo tengo una limitada opinión sobre lo que pueda hacer una comisión externa en ese tema y prefiero no referirme con mucho detalle a eso pero yo lo que creo es que si tuviéramos una función judicial con todos sus operadores que se debiera a la verdad y no a la conveniencia esas cosas se hubieran aclarado pues pero nada se responde nada se responde es decir la comunicación del gobierno a la ciudadanía es de una sola vía lo que le interesa comunicar lo que le beneficia y lo demás es silencio y lo demás no hay no se responde no se discute no se rinde cuentas es un desastre es un desastre don Jaime hay que ver hay que ver cómo van las cosas pero hay que rechazar enfáticamente la infamia en esta campaña electoral que ha sido plagada de odios de insultos de mentiras de falacias y de sofismas doctor ya en la recta final de esta entrevista volvemos a lo político ¿cuál es el proyecto político que le conviene al país en este momento para salir de tantas crisis que tenemos? el proyecto que garantice la redistribución de la riqueza un proyecto que se afinque una lógica progresista de redistribuir la riqueza de hacer inversión pública de no satanizar el estado sino reinstitucionalizarlo de devolver las políticas públicas que permitan tener una sociedad ordenada organizada respetuosa cumplidora de la ley y que permita generar desarrollo pues don Jaime aquí se sataniza la inversión pública se habla no que la inversión pública perdóneme la inversión pública por ejemplo para carreteras ¿quién las hace? pues no las hace el ministerio de obras públicas pues hacen las empresas privadas que se dedican a la construcción de carreteras caminos y puentes ¿quién hizo las empresas hidroeléctricas? las empresas privadas o estatales externas o internas que se dedican a eso generando empleo reactivando la economía poniendo dinero en el bolsillo de la gente y en materia de salud educación y seguridad invirtiendo y cumpliendo los presupuestos en rigor de acuerdo a las prioridades que se mantienen en los hábitos que garanticen una sociedad más equitativa más justa y que se someta a la constitución política vigente no a la voluntad de quienes se creen dueños del país el anterior gobierno el de Moreno cuando entró dijo después de que traicionó al proyecto político dijo que iba a reducir el tamaño del estado y que eso era lo conveniente para todo el país hicieron creer a mucha gente que teníamos un estado demasiado obeso que habían gastos innecesarios en el tema seguridad ahí el señor Moreno de un plumazo desapareció el ministerio de justicia desapareció el ministerio coordinador de seguridad y una serie de instituciones que cumplían un rol importante dentro del estado la secretaría de gestión de riesgos por ejemplo esa es la desinstitucionalización a la que yo me he referido ya con obsesión y por eso dejo de mencionarla con más frecuencia pero eso es desinstitucionalizar desarmar la arquitectura jurídica del estado que garantizaba el servicio del estado a la mayoría del pueblo ecuatoriano a todos los ecuatorianos eso fue esa es la inmensa responsabilidad que tiene Moreno y fíjese que quienes están acompañando al actual candidato Daniel Novoa es nada menos que Lenín Moreno nada menos que los hermanos del señor Lenín Moreno nada menos que el general Carrillo nada menos que todo ese grupo no cierto que hizo lo que hizo en el gobierno de Lenín Moreno es decir aquí no hay aquí no hay renovación no 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 aquí no hay renovación doctor se está olvidando de algunos nombres está Lazo también está desde luego Nebot por supuesto ya ya todos hicieron carga montón pero lo que le quiero decir construye fíjese construye fíjese cómo se hacen de una bancada importante en la asamblea a través del engaño se metieron por las chanqueras nadie nadie valoró el tema de que de que estaban todas estas personas muchos de ellos que tienen que rendir cuentas de la justicia no cierto y que ahora ya forman parte del grupo que le apoya al candidato Daniel Novor entonces el tema es complejo y el tema está demostrando cómo se está dividiendo el futuro del Ecuador entre una posibilidad de desarrollo certero real redistributivo justo y equitativo y un modelo de concentración y especulación absoluta doctor quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros nos extendimos un poco porque se cayó la señal pero en todo caso esta entrevista la va a poder ver completa en la tarde el tiempo que hemos estado aquí conversando con el doctor Maximiliano Donoso muchísimas gracias doctor muchas gracias don Jaime siempre es un gusto participar con Ecuador en directo que tiene un notable rol de comunicación y un espacio para quienes no tienen la mentalidad oficial de obedecer a la voz de los sectores de poder que están destruyendo el país muchas gracias don Jaime buen día gracias al doctor Maximiliano Donoso ex ministro de gobierno analizando la política la seguridad del estado del estado los problemas que hay en este país con alguien que fue ministro de gobierno es importante tener esos criterios para que la gente se saque la venda de los ojos que no coma cuento que no se deje que le vendan humo antes de тот ex le a exterminc Gracias por ver el video.